En el juzgado, se de mayor riesgo se negaron medidas sustitutivas a una orden criminal que estafó a varias personas a través de compras de artículos por internet. Los reclusos continuarán en prisión preventiva a la espera de conocer si podrían enfrentar algún juicio. La red criminal fue desarticulada en septiembre del 2016. Según la investigación de la Fiscalía, obtuvieron más de 2.089.000 quetzales a través de la compra de diversos artículos en el internet, entregando a sus víctimas cheques sin fondos. Los abogados, aduciendo que ha finalizado la fase investigativa, pidieron cambiar la prisión preventiva por un arresto domiciliario. La petición fue rechazada considerando que no se ha desarrollado el juicio. Ha informado que hasta el momento la Fiscalía tiene por lo menos 55 testigos. La protección de 55 personas conlleva un gasto excesivo para el Estado de Guatemala, para ubicarlos en distintos lugares, para mantenerlos con seguridad policial. Y en este caso, si se arremete contra la autoridad policial, pues da la grave sospecha de que se puede arremeter contra estas víctimas. Otro argumento de los defensores... ...y procesadas deben enfrentar un juicio en un tribunal de mayor riesgo. ¡Gracias! ¡Gracias!